Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con un freestyle, algo diferente y espero que les guste, dicen... Todo iba marchando muy bien Hasta el momento que la mente atacó La relación bajó para 50 cuando estábamos en 100 Y la llama del amor con tanto frío se apagó Yo sé que hicimos mal cuando nos dejamos llevar Cuando lo malo a la relación permitimos entrar Ahí fue el momento exacto en que empezamos a dudar Del amor que tanto tiempo no pudimos cuidar Oye, ¿y es por eso que dice así? Dice Hey, han sido varios días solamente de tristeza Noches de llantos y preguntas Horas inquietas han sido muchas discusiones Y malas interpretaciones Muchas cosas malas que nos dañaron los corazones Tanto así que pisamos las lindas emociones Y dejamos atrás todos los bellos momentos que vivimos Todas esas promesas quedaron ya en el olvido Y todas esas palabras perdieron yo su sentido Y hoy en día, estando aquí en mi cuarto Me da curiosidad saber quién tiene la culpa O si es la mentalidad La causa ante este dolor y de mi inseguridad Maldita mentalidad Siempre me hiciste el daño Hoy en día ya no tengo a la mujer que mucho extraño Y extraño su caricia, su beso y su regaño Y lo rico que se sentía cuando los labios rozamos Oye, es que la mayoría de veces La relación es la cosa más bonita Termina cuando la mente actúa Cuando pensamos más de lo que tenemos que pensar Y dañamos lo bonito Y es por eso que hice así Oye Ey Ey No sé si fuiste tú o fui yo Quien dañó la relación No sé quién tuvo la culpa Ni quién tomó la decisión De matar el sentimiento Y dañarnos el corazón Solamente sé Que te amé Que yo nunca te fallé Que el amor que en vos tuvimos Yo siempre lo valoré Y que cuando tú no estuviste Yo siempre te respeté Que a pesar de mis problemas Contigo siempre bregué